Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Eme, y hoy vamos a jugar a Plates Up, que bueno, ya habíamos jugado, pero ahora con pavo. Sí, ahora con más pavo que nunca. Vale. Ah, tiene lucecitas de Navidad. Verdad. A ver, desastres, ¿no? ¿En serio? Añade sopa de tomate como entrante, requiere mucho esfuerzo, pero cada remesa sirve para múltiples clientes. Pero la sopa de tomate no es solamente cortar dos veces. No lo sé, quieres mirarlo, lo vemos. Lo hace la máquina. ¿Añade cebolla, espera? No, es el de la olla. Joder, es fácil, es fácil, no, no es nada fácil. A ver. Yo voy a sacarme una encimera. Saca lo que quieras. Un favor de esos platos. Pero aquí, ¿qué hay? Habíamos hecho otra encimera. Claro, la que cortaba, ¿no? Sí. Si la cosa es que hay que hacer la sopa y hay que llenarla con agua. Ya. Y necesitas cebolla. ¿Qué hago? ¿Dónde te la pongo? Te la pongo aquí y te sale allí. Vale. ¿Había que cortar la cebolla? Sí. Bueno, ahí tienes la tabla. Ya no sé. Ahí hay un sitio para mirar las recetas. Aquí. Sí, dale a... Vale, ahí. Añade cebolla y hago una olla y ponla a hervir para hacer caldo. Añade tomate y salsa de tomate y vuelve a cocinar. Añade cebolla. Añade cebolla. Aquí mejor, ¿no? Esto lo voy a dejar aquí. Me parece bien. Vamos a probar. Para probar, vale. Venga, vamos a cocinar. A ver, un momento. Espérate, antes de que me vayas a pedir... Espérate. Cebolla. Lo tienes que poner a cocinar con un tomate. Ponlo. Ah, pues no. A ver. Añade cebolla y agua. Ponla a hervir y luego un tomate y salsa de tomate. Me van a pedir... Vale, a ver. Una sopa. Nada más. Pues sí, una sopa. Y estos... Otra sopa. Lo bueno es que hay que limpiar. Claro, es el entrante. Claro. Ahora sí. Voy. Claro, pero la gente está esperando. Ay, culpa mía. Por pensar que el... Dos de tomate. Por pensar que iba a ser simple. Sí. 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 vaya haciéndose otro ya no se va a hacer porque porque le falta salsa de tomate pero ahora la ahora la ponía pero porque no porque no iba a poner otra olla si estaba en el plan que es nuevo que es probar y probamos en un este normal este es como chiquitito plan acogedor cocina el pavo cortan en cuatro raciones tenemos ya un frigorífico igualmente probamos y dónde viene el pavo sí porque dónde está la comida sólo sale aquí a lo mejor es sólo ese pavo así sale de ahí el pavo ok ok piña colada tu toro piña colada ya te cortarlo en cuatro partes pues sí es esto son filetes pues ponemos un puro de patatas no algo luego luego son seguramente hay patatas lo único la mesa no puede poner aquí quitas esto que está aquí en todo el puerto en medio de la puerta para fregar los platos que vamos a ver por ahí tú sirves desde aquí coge los platos desde aquí desde aquí lo puedes coger sabes por el método como no pavo 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 y antes a ver no sé cuánta gente viene en realidad creo que cuatro porque tenemos cuatro platos nunca se sabe llama llama uy como más llama más ay esto no se puede coger eso se tiene que tirar pavo ahí esperando jaja un pavo a ver no tengo hueco para dejar este pavo pero es que ok la movida es claro hay que tirar la basura vale 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 ok 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 vale una cosa voy a mover una de estas aquí para que tengas otro hueco para dejar vale y deberíamos la mesa que no tenemos dinero para mí no guardan la y hacemos los platos a ver señor por favor que mancha está en la cocina que grasa no sé si va a venir alguien más si vendrá alguien más puede llamar aún ahí me siento más como de un sitio más pequeño como éste ah que se ha parado no les entiendo a veces de verdad ya está si no va a venir nadie más no sé para qué hago esto va bien tiempo para lo que no sé si se tendría que quedar la puerta abierta esa del de fuera la de la calle ah no tengo ni la más remota idea uy coge un plato que no era eh vale ya quito el plato o la gente el señor necesita comida eh que sí ah no sé si hay una ahí hasta así es el último señor mira un pavo y medio no sabrosa nos ha sobrado qué desperdicio de comida me lo llevo a mi casa a ver que ahora te ponen los dos si no te pone que te da cada cosa que antes no te lo ponía y estaba en inglés un poco y aumentada tarda un poco en pedir en pensar lo que quiere cuando el jugador está cerca vale con rosa con encantos y está cerca se aturulla como a no poner la paciencia a disminuye ya no más más lentamente más leer vale vale a ver yo creo que hace clip o joder asequible no sé hablar ahora loco éste escribe en la mesa antes de despejarla con encanto y asequible con encanto de la mitad del tiempo de comida pero no la fase de servir los consumidores de la mesa tienen la opción de reutilizarse pero no vamos a poner pues pillamos con encanto a ver primero a ver de que aquí se ha mejorado esto puesto especialidades te apetece otra cosa en su lugar no pero no hay para reiniciar bombillas de colorines el árbol de navidad cuesta cero vamos a ponerlo y hombre ahí para los llegados darían acuesta 30 30 huy 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 bien qué es eso pero te como lo quito ahora acá aquí pues ahí déjalo ahí aquí es que es un poco raro estoy por tirarlo aquí aquí que no se ve es que eso es un poco horrible la verdad añade salsa de arándanos o el saldo de arándanos no o 25% más de clientes pero es que los arándanos arándanos rojo perdón con extra del pavo como extra del pavo tiene sentido ya ya venga pica los danos rojos y añade azúcar y ya está no no habrá que cocinarlos a pues no a ver son 100 aún no tenemos con el cojones metemos esto espera a ponerlo aquí espera espera tiro estos platos y no estamos usando fuera no pero aquí está bien en medio así podemos coger o no te molesta mucho no no me molesta déjalo ahí vamos a probar a hacerlo en modo práctica a ver cómo es si espera lo único nada nada sí 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 no va a cambiar nada ahora mismo que era picar ándanos no y añadales azúcar ahora ya está y ahora entiendo que si pones no lo pongo en un plato no puedo poner un plato a ver hasta que no pongas a lo mejor a ver ok 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 vale nada 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 todo bien vale podemos poner no otra mesa de comedor aquí presentaría una persona nada más por qué aquí tenemos por una mesa de comedor por sí sí no sentiría asentaría uno no yo creo que con la puerta no se sienta nadie no pero aquí vale aunque no sé yo es es para los segundos porque el pavo está eso ocupa espacio y no se puede poner un plato una de pavos y una con al andanos hoy de esta azúcar no a no con arándanos un segundo una y abajo ¿Debajo dónde? Ahí, en este hueco, de ahí, Lucía ¿Dónde diría el pavo? Sí Voy a poner dos con el de esta delante Llamar a las personas más A ver si... Ay no, que he dejado que ese que me quemara Que no me he dado cuenta Señor, quítese de la puerta Bonita silla, señor, caballero Le ha puesto en la peor zona del restaurante A ver Venga, vaya silla, hombre Joder Necesito una de pavo Ya Este no está hecho aún, ahora Voy haciéndolo al andano Hay que lo he llevado en la mano Fíjate que es un plato difícil Vale, 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 ya está ¿Ya está? Está llena la basura Joder Día completado Ya está Ah, vale Añade cebolla y agua a la olla Añade huesos de pavo y vuelve a cocinarlo Lo hueso Por lo menos la carcasa, entonces ahora sirve para algo A no ser que a la merén Eh... ¿Por qué ha dado otro...? Porque hay que añadir agua y el nuestro no da agua Ah, claro Bueno Espérate A ver, ¿qué es lo que hemos metido aquí? Ah, microondas Sí, pues esto se va a ir a tomar por culo No tenemos microondas Bueno, pero esto... Bueno, no, lo voy a dejar Por favor, no hay el primero Botas de agua Y un fregadero Bueno, a ver, primero, aquí Voy a quitar una mesa Vale Bueno Vamos a dejar esa mesa así Y... ¿ya está? Que cacao Tienes aquí el fogón Sí, sí, sí Yo creo que el fregadero ahí, mejor Yo qué sé Sí, sí, sí De repente es como muy estrecho Tengo que añadir... Pues yo voy a hacer una cosa... Eh... No sé qué voy a hacer Te dejo hecho los... El pavo Y... Había que añadir una cebolla Añadé cebolla Y luego con el hueso Ok, ok, ok Vale Vale Vale, lo sé Bueno, pues... Voy a acabar el libro Sí A ver qué quiere... Ah, una con gravy... Claro La otra sin gravy... Sí, la cosa es que ahora tengo que... Es... Ya, terminarlo... Ya... Me faltan encimeras, eh... Mira, ya hay gravy... Ya hay gravy... Una con gravy... Amiga, ahora va a ser todo gravy... Una con gravy... A ver... ¿Qué quiere? Una con gravy... Toma Voy a llamar un poco... A dos... Y... Y... Una... Una... No... Ah... Y una con solo... Ok... No sabía que podían pedir dos... Azúcar... Azúcar... Ahí... Uy... Que me lleva un pollo... Digo... Un pavo... Me voy a quedar, eh... Una sola... Y... Una sola... Para el de... Dejar una mesa... Uno solo para el de aquí... Eh... La gravy... Tarda en gastarse, eh... A ver... He tirado en una carcasa... Porque es que esto... Lejos esta... Bueno, si ya era el último... Si... Oye, pues... Bien... No, ni tan mal... A ver... Espera, espera... El microondas... ¿Ya lo podemos hacer? Si... A ver... ¿Dónde dejo la basura? Tengo un problema de espacio... Eh... ¿Quieres el horno para algo? ¿O... Dejamos solo el microondas? Eh... Mmm... Yo dejaría los dos... Y así dejo una carcasa dentro... Y así no me ocupo una encimera... ¿Sabe? Vale... Algo de casitas... Solo hay de uno, ¿verdad? Si... Si... ¿Qué pasa? ¿No te gusta el suelo? Si... Si... Pues voy a hacer la lámpara esta de pared... Que es 30... Y no... Ocupa... Mucho espacio... Y la alfombra es 40... Aquí tenemos la 6 de la paciencia... Aunque no sabemos estar al lado... Aunque no sé si al lado lo consideran aquí... ¿El árbol de navidad da casita? No... No... No da casita... Una alfombra... Exactamente inflamable... Pero... Hacemos una alfombra... Vale, vale... Bueno, estaba el tonel... Que no es inflamable... No lo pongas delante de la chimenea... Porque es altamente inflamable... Queda muy bien... Ahí en... Lo sabes, sí... Pero... Debaja del árbol... No sé qué hay aquí... Nada... Ah, vale... Ya está... No tenemos nada que mejorar... Nada de nada... Espera, espera... Que hemos visto pa'lante... Ya... Ok... A ver... Y... Oy... Joder... Joder... Con Grivy y hierándonos los dos... Segundo, que necesito esto para hacer, ya, 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 claro, si te acercas, como que, está más cómodo, y uno con gravy. Voy a fregar. Vale. Uno con arándanos, uno, los dos con arándanos. Ahí, 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 un segundo, un segundo. Todo bien, todo bien. Joder. Uno con arándanos y uno con gravy. ¿Ves? Un plato. Vale. Este que lo quiere, con arándanos. Un plato. 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 tanto rollo y es que era normal y este es el último tío sí creo que sí pegadero me sabe qué hacer para que esperen vale vamos ahí delante de la chimera bueno eso no puede esperar si nada nada pero bueno ahí como un poco más bien ah 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 no no puede es a ver ah ah Voy a dejar uno con aranda, ¿no? Ahora me llevo unos platos, sí. No, no. ¿Ya están los cuatro? Sí. Una con... Cógelo ahí arriba de la esquina y llevas el baste, señor. Este con salsa. Ok. Bueno. A ver, que ya tengo espacio. Dos con salsa y con arándanos Un segundo Vaya, bueno No, pero que me he hecho uno con salsa Uno con salsa necesitamos Y uno con salsa y con arándanos, no, pero Ya está Un momento, señores, que tengo que Pegar los platos Uno sin nada y otro con todo Vale, uno con todo Un segundo, que tengo que tirar la basura Joder Bueno, es el último señor Caballero, estamos cerrando, ¿no? De repente, echarle Vaya, ya sé de aquí Toma, es que estoy ya tirando la basura, caballero Vale, a ver Vaya de aros de cebolla, no O sea, ya tengo un montón de chalsas No pasa nada, que la pancia está oculta No, tampoco tardamos tanto No Y el local es súper cómodo Y, joder, yo creo que no tardamos tanto en servir Otra mesa de café Expositor, cubiertos apilados Otra mesa de comedor Claro, esto es para que pidan O sea, podemos poner expositor en plan Que pidan, para que pidan más X cosas Claro Pero vamos a meter una mesa de comedor Uy, joder, joder, ya estoy liando Porque Ahí, sí, ahí, ahí Sí Aquí, ya, pero no sé por qué no podía poner Otra mesa de comedor Porque si no sale una metálica Las metálicas no piden acompañamiento Ya Entonces, eso estaría bien Pero, yo qué sé El expositor es como para poner ahí un plato Y eso supone que es para que lo pidan más Pero yo qué sé Si no quieren, no lo usan Al final es tener un plato ahí No sé dónde lo vas a poner Ya Ya, tampoco hay hueco Vale, vale, ok Pues claro Tranquilidad, eh Vale, ya hay gravy A ver, qué quieren ustedes Uno sin gravy Y otro con O sea, sin arándanos Yo me llevo el sin arándanos Sí, ahora, al principio Hay que mejorar estos En su al final Uy, es verdad ¿No pide o qué? No sé No pide o qué Tampo que prisa Uno conedy uno con todo, este tiene joder joder, cojo gravy con este y ya esta, ya esta, no se, un poco si, joder pide demasiadas cosas, uno con gravy, aquí todo, ah bueno, que estaba ahí arriba uno con salsa, ah que ya había uno, de gravy arándanos, no acabo de hacer los arándanos, uy que le lleva un pollo, uy el plato sucio, tome caballero, hay que hacer los arándanos, venga aquí, mira me pongo aquí, que tal, que tal esta usted, le baja mas lento la, la impaciencia, no se la paciencia, uno lo quiere solo y otro con todo, uno solo, ok, y otro con todo, voy haciéndolo vale, aquí esta el, el de, aquí, ok, pero llevo yo, no pasa nada, uno con salsa y otro solo, que salsa, ah, gravy, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, que, que, pues no, pues si te atache no, toma, ya esta, ya esta, ya esta, no olvide nadie mas, no debería, que sucio esta todo eh, ya estación de trabajo, fogón, eh mesa metódica, aquí tienen 50 menos por ciento de paciencia, pero no piden acompañamiento, y soporte de bandejas, o sea menos de paciencia, perdón, pero, pues quitamos esta de aquí, o esta de aquí, vale, 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 ¿quieres mejorar algo? no hay mucho la verdad, no, hay otra mesa, o el fogón, quizás un fogón, un fogón mejor, vale, porque que salga algo, mas o menos, no se, puede peor que el que está no creo que salga, ¿no? no creo, ¿eh? joder eh, un pavo, que rico, o un pollo, pollo asado, de repente, ¿no? pero no debería querer acompañamiento si no se lo pones no pasa nada en esa mesa les puedes darle el este solo y ya está si queden por culo una normal queda alguno más por las dos montones si el grave y este dura mogollón qué van a querer uno con gravy y otro con muy bien señores muy bien señor espero que haya disfrutado de su comida caballero la peor mesa es la mesa está bien cuando te ponen a lo de los baños esa es la típica mesa de películas no es todo peligroso ya pero espérate que a lo mejor podemos hacer algo aquí no pero tenía que haberla mejorado verdad a ver a ver espera vamos a ir a practicar un segundo ahí se ponen solo los pavos o o yo estoy flipándome aquí un momento no pero no pero no porque habría que mejorarla este es el tema pero a lo mejor nos vale ahí no espera claro no para la cebolla estoy segura yo que eso va yo creo que si no lo dejas encima luego funciona que encima no lo puedo dejar encima hasta que no le dé y da igual es que no es inteligente no es que es como que tiene que ir a va a corte no está o no a no bueno mal gasto de dinero tenía que haberla mejorado hacemos el fogón peligroso doble de velocidad pero se incendia bueno vale o sea lo quieres hacer y cambiarlo vale pues ahora eh ya la puerta anita 3 en 1 si si ya ves ah vale espera no ahí no se incendia todavía creo que justo con el gravy no se iba a incendiar ya se ha llevado todo el palo ay si no se cuando ha pasado a ver a ver que no hay tantos huecos de cimeras ya ya lo se va a ver que está llenando todo el plato puede ser en el momento quieres hacer otra cosa a ver muy bien los dos con arándanos y uno con salsa joder los dos con arándanos y espera ah no espera si 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 no porque ese señor quiere otra cosa ah no quiere con gravy ah si yo creo que lo quería solo uno solo y otro con la salsa que está arriba uno con arándanos pues arriba y arándanos uno solo y otro con todo no lo pongan no lo pongan ah tarde no espera voy 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 no solo no solo ya ya vale vale uno solo uno con arándanos salsa y otro con arándanos entonces este lo podemos alzar vale un segundo que ya no puedo limpiar un plato bueno ponlo ahí ah vale no hay igual no hay igual no hay espacio para las carcasas de pavo de pavo no ha sido tan estresante gracias el que ya franquicia ah si enhorabuena empieza con un recogedor las tiendas ofrecen manteles de mesas simples regularmente estoy por esto que los manteles lo mantienen más limpio si pero esto es para usarla en el futuro ya 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 está en el de ahora manteles de mesa simple y ahora nos dan todo para cambiarlo de si queremos vamos porque no es uy uy ya que estoy liando un poco joder hola mira esto de repente ah no ya no sale que salió gigante vale luz de pared vuestra otra chimenea para que la paciencia sea eso ok ya está ya está ya está pasa que si la chimenea podía ponerla en otro lugar por la fuera o sea lo puedes poner aquí 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 o bueno lo puedes poner ahí en la pared ya está oh no aquí no te cabe ¿no? joder pues yo que sé aquí cabe no creo no porque bueno sí sí no porque está la diana yo creo que sí que se puede ok un sitio raro para poner el microondas así pero ya espera pues voy a mover esto otra vez aquí ahí vale perfecto ok pues nada vamos allá hacemos otro árbol de navidad un traje todo todo mira pues que peña un pollo vale dos con todo claro que es uno con salsa de arándanos y otro con todo no hoy que tengo que sacar ya otro pavo porque si nada bueno ya se sientan uno con salsa y otro sin nada dejas en la mesa de estos yo sin hacer un pavo calla calla esto lo quiere con salsa solo uno con salsa voy a limpiar aquí porque es que está dificultando el puto trayecto uno con salsa y otro sin nada porque hay un señor esperando fuera porque no se sienta porque no se sienta donde la silla lo quiere con todo si pues lo que es esto es lo que no entiendo y aquí abajo tampoco se sientan porque que otro que lo quiere con todo dos que alguien con todo hostia estoy haciendo salsa ya hoy 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 voy 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 si te está haciendo salsa ay yo no llevo al pavo no tengo sitio señor me cago en su puta vida ¿qué hacen? ¿por qué siguen aquí esperando? ¿por qué no se van? ¿quién es? no, se han venido otros son otra gente bueno, no está mal, me gusta el pavo sí, a mí también me gusta además hemos hecho franquicia sí ¿quitaría el arándano? no sé tú, ¿eh? yo quitaría el arándano y cogería la paciencia oculta y la tomar por el culo aquí el vídeo de hoy, gracias por haberos pasado dadle like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo sí, y en cualquiera de las plataformas Twitter, Twitch o YouTube o bueno, incluso Facebook todas esas cosas me los instagas sí, hasta luego